en la armonía de ese momento. Y estamos entrando también a Justine, así que vuelvo a hacer la presentación de Marta Patricia Vale, escritora del libro Desde que tú no estás, que es de lo que estamos hablando en este segmento. Y pues bueno, contando la continuidad, les platico que está muy relacionado con la pérdida de seres amados, ¿verdad? Sí, está relacionado con la pérdida de un ser querido que vivió hasta la edad de Cristo, que como todos sabemos, Marisa, es hasta los 33 años. Hoy, por la esperanza de vida, sabemos que vivir un poco más de tres décadas pues es realmente una pérdida joven de un ser querido en una forma inesperada, en una forma violenta. Y es un contarle, con todo el amor y con todo el cariño, un contarle qué ha pasado en el mundo de 1998 hasta el 2012. Y dice, bueno, nueve temas, Marisa, nueve temas. Son nueve mujeres las protagonistas, porque este personaje tiene cuatro hermanas, está rodeado de mujeres, entonces son nueve mujeres y cada una con un tema. Su abuela es el mundo, entonces le cuento a Sebastián, así le llamo a mi personaje, lo que a él me hubiera gustado saber de lo que se perdió. Le cuento de México y le digo, ay, ¿qué crees? Alternancia de partidos, alternancia de partidos, ¿y qué crees? Y después nosotros regresamos a lo mismo. O le sigo contando de estas muertas de Juárez, o le cuento cosas increíbles de México, de cómo se ha transformado la ciudad de México en el transporte, en nuestros segundos pisos, en supervías. Y le digo, el mundo está sobresaturado. El turismo ahora es una locura, todo es una locura, en todos lados sabemos muchísima gente. Sí, también en otro capítulo le hablo de la salud, de las prácticas de higiene, de todo esto que en algunos sectores privilegiados hay alimentos ahora orgánicos, muchos tipos de leche, para que lo puedan construir. Como la búsqueda, ¿no? O tratando de hacer el reencuentro con la naturaleza. Así es, como que tratando de regresar a los básicos en algunas cosas, pero ahora te cuesta. Así es. Como la búsqueda que tenías en tu jardín. Exacto, Marisa. Y hoy también le hablo de todas estas mujeres, y de verdad muchas felicidades por tu trayectoria, Marisa, por todo lo que haces por la cultura y por todo lo que haces por la mujer. Y ahí en ese capítulo le digo, y hay tantas mujeres que están al frente de los países, hay tantas mujeres que están en estas responsabilidades. Ay, pero también no creas. También le digo, ¿qué crees? Que las mujeres también están llevando la delantera a las adolescentes en el aspecto de alcoholismo, como por ejemplo, o las madres solteras, ¿no? Pero es que tampoco en punto de todo, así es decir, lo bueno y lo malo de cada. Y yo creo que un capítulo que es medular, porque por el cambio tan drástico es este de las redes sociales, de todas estas posibilidades, porque al personaje yo le digo, ¿te acuerdas que hace algunos años, cuando nació una de tus sobrinas, me prestaste un tabique, que era un celular, no, y todo el mundo trae el arma blanca, Marisa. Hoy todo el mundo trae el celular, y como de verdad vivimos en un mundo que es desigual, esa es una de las características de este mundo, no hay celulares, hay celulares para cada tipo, como dicen ahora, la economía. Sí, para cada economía, y además, ¿qué crees? La mayoría se la pasan sin crédito, la mayoría se la pasan, los hijos se la pasan sin pila. Sí, es un drama, cuando son los celulares al mismo tiempo. Hay un estudio también, de que parece que va a haber un problema de sordera con nuestros jóvenes, porque escuchan a tal nivel la música, que se sobra, a todas las veces conectados, conectados, desconectados, ¿qué quiere decir eso? Conectados con una música que no saben qué está pasando, o con sus pesajes. Claro. Entonces, alguien muy, de una manera muy sabia, dijo que, pues a veces estamos lejos, de los que estamos cerca y cerca de los que estamos lejos. Entonces, es una controversia, pero si este señor, de las buenas maneras, vivía ahorita, nos diría, no celular en las fiestas, no celular en las sorderas. Sí, y se dejan en la entrada, junto con el abrigo. Sí, sí. Y después ya atiendes lo que tengas que atender, porque demuéstrale a tu invitado, o a tu enfermar, que realmente estás con él, y que eso es lo importante del momento, aquí y ahora. Así es, Marisa. Y bueno, no dejo afuera tampoco la religión, y le hablo de que a él nada más le tocaron dos visitas del Papa Viajero, que hubo más visitas, que hubo un gran funeral, que hubo un Papa que quedó muy poco tiempo, tal vez por la edad, que ahora tenemos un Papa latinoamericano, en fin, todo eso. También le cuento de otras religiones, hay una mujer que también está por ahí, como cabeza de una de las religiones que no es la más... Es así, todo, todo. Y bueno, aprovecho, porque no, como es muy para él, él tenía equipos de fútbol americano y de fútbol sólidos favoritos. Yo, pues tuve que investigar, Marisa, tuve que investigar, que me ha pasado antes, que esa parte se ocupa del fútbol americano, pues no, no, no es mi suerte, ¿no? Entonces es un poco esto, pero lo que yo creo que va a permear en el texto es decirle, mira, la violencia continúa, la verdad es que sí, uno de las situaciones básicas o de los mínimos de bienestar debería ser el derecho a la no violencia, pero creo que continúa, pero ¿qué crees que sí también continúa esa unión de los mexicanos? Somos los más escandalosos, seguimos siendo apapachadores, nuestra comida sigue contándoles, patrimonio cultural. Le cuento de lo bueno, con tanto cariño, hay muchos dichos en mi texto, Marisa. Yo le decía, a lo mejor tú dormías poco, tal vez porque presentías que ibas a estar poco tiempo en este mundo. Y yo siempre te decía que debías de estar lucido, para estar lucido, para estar lucido. Y le recordaba un dicho que hasta ahora, Marisa, de mi abuela, nadie se sabe, y que si me permites lo voy a compartir, ¿qué tiene que ver con las horas? Dice, una hora duerme un gallo, dos un caballo, tres un santo, cuatro uno que no lo es tanto, cinco un capuchino, seis un agustino, siete un caminante, ocho uno estudiante, nueve un caballero, diez un majadero, once un muchacho, doce un borracho, y el perro y el gato que duermen a cada rato. A ver, vamos a ir a Marisa. Ay, está todavia. Qué encantada, ¿eh? Porque además sí, es verdad, o sea, hay una hora, un tiempo prudente. Así es. Así es. Y hay quien duerme más y quien duerme menos. Sí, de hecho, con esta generación de milenial, de milenial, que de repente tú les preguntas a qué hora te dormiste y nunca saben decirte, no sé, nosotros como que decimos, ¿cómo que no saben? Debe haber un orden. Una disciplina. Sí, sí, es así. Un cuerpo. Así es. Entonces, eso combinado con algunos pasajes de la vida del personaje que me conviene recordarle, porque estás de acuerdo que, como dijo Calderón de la Barca, la vida es un sueño en el que te toca coincidir con unos y que te cuenten de otros. Entonces, pues, le vuelvo a recordar algunos pasajes de su vida. Le vuelvo, le cuento lo que le contaron también, porque estoy segura que a ti te contaron de algún abuelo, de alguna tía. Claro, claro, anécdotas. De alguien que ya no me tocó. De lo que le contaron, de lo que vivió y no sé si de lo que se ha perdido, Marisa. Eso es gratis. Eso es gratis. Mira qué bonito. Estoy entendiendo entonces que además de ser un homenaje para una persona que ya no está viviendo todo esto, también es una crónica. Ah, claro. Sí, de hecho, es muy interesante. Tuve la oportunidad entre 1.600 trabajos en Corruba de ser uno de los 24 textos seleccionados y fui la única que fue por crónica. Esto es una crónica. Es un recontable también de su familia. Le cuento de la familia. Le voy contando de cada personaje importante de su familia también, que ha pasado. Le digo, por un sí de tu abuela Luisa. Hoy, de siete hijos, somos 43 nietos, 110 nietos, 20 nietos. Bueno, pues, y creo que sí. Claro. Y además, también le digo, están contigo. También le cuento quiénes están con él. Quiénes ya también. Quiénes ya partieron. Quiénes ya partieron. A la de la dos, dice mi esposa. Sí, así es como ves, Marisa. Pues eso, es una entrega. Es muy interesante, la verdad. Llena de dichos. Hay un dicho, Victoria, que es la mamá de Sebastián, en donde tenía una nana y entonces la nana era entrañable para ella y de ella aprendió dichos y aprendió. Y la nana siempre tremenda. Le decía que era mejor perder un amigo si de suspiros del cuerpo se trataba. Y así se van a encontrar a lo largo del texto, pues sí manejó por lo menos, la abuela también decía, cuidado, mi hijita, cuidado, novio, novio, no. ¿No? ¿Novio? Novio, no. Entonces, es todo, es una mezcla de emociones, de todo tipo, ¿no? De verdad, una crónica que además de ser familiar también tiene el detalle muy interesante de estar hablando de nuestra historia, de la historia de México. Entonces, te estás permitiendo al lector tanto adentrarse en la intimidad de una familia y vivir todas esas experiencias que la van haciendo lo que es, como también darse cuenta de lo que nos ha pasado como país. Así es, es un registro, es un registro en donde hablo también del cambio climático, hablo de que ahora, pues, los pueblos mágicos, le digo, nos llegó el agua al cuello, nada más que ahora el pueblo mágico. Ahora el pueblo mágico. ¿Cómo ha sido la situación de huracanes y todo esto que realmente, pues, ha hecho tantos cambios en las vidas de muchas personas? De hecho, algunas también que han desaparecido. Claro. Y bueno, también quiero decirles a nuestros lectores que tenemos tres libros para regalar. Ella trajo cuatro, pero pues yo ya me voy a quedar con uno que me hizo el favor de obsequiar. Así que, pues, si escriben algún comentario de lo que más les gustó acerca de esta entrevista, debajo de la entrevista misma en Facebook, van a estar acreditados para recibir uno de estos ejemplares. ¿Qué te parece? Encantada, Marisa. Y si me dicen, se los dedico con todo gusto. Además, dedicados. Entonces, yo te voy a pedir, no sé si tú lo prefieras, que no se queden aquí, que te los lleves, para que recibas directo los comentarios y tengas la oportunidad de autografiárselos de una manera más personal. ¿Te parece bien? Claro que sí, Marisa, yo a la orden estoy muy agradecida, de verdad, muy contenta por estar aquí. No, porque se pueden quedar aquí en el estudio y pueden venirlos a buscar aquí. Si quieres, yo preferiría eso, que los leves a autografiárselos y a los de autografiárselos. Muy bien, está, tres libros autografiados. Apúrense a escribir comentarios si están ahorita viendo el programa. De una vez apúntense porque solo van a ser tres libros los que vamos a escribir. Gracias, Marisa, de verdad. Placer. Y pues, qué cosas tan maravillosas, hombre, es un gusto. Y ahora, antes de que se nos vaya a terminar el tiempo, porque de repente nos empiezan a marcar que ya se terminó, que nos compartas, aunque ya hay un cintillo de tus datos en Facebook, no se ven, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí. ¿Cómo te localizan para comprar? Claro que sí, para comprar un libro y sin ningún costo por envío, escríbanme a mi correo mpvalec.com o vean mi página en Facebook, soy Marta Patricia Valle. Gracias. Pues ahí está donde la pueden localizar para contar este maravilloso libro, apoyado por el grupo Corrua, que la verdad está haciendo una labor increíble, porque nos están dando las puertas a todos los escritores, a los que empiezan y a los que ya tienen dos o tres libros en solo y quieren seguir con esto. Es un camino muy difícil, es un camino empregado, diría yo. Y lo vas recorriendo con tacones altos, ¿a poco no? Así es Marisa, la verdad es nada fácil. No es nada fácil. Nada, nada fácil. Pero es hermosísimo las satisfacciones que te brinda el saber que ya dejaste una huella, un testimonio de tu vida y que además puede ser una lección de vida para muchos otros que siguen de ti, porque todo libro tiene una misión de ser, tiene, está destinado a cambiar la vida de alguien. Y cuando una persona que cambia su vida por haber leído tu libro, tú ya cumpliste con tu misión, pero te aseguro que van a ser muchísimos más. Marisa, gracias, de verdad. Te agradezco de tus lindas, tus lindas palabras. Y pues sí, el plasmar letras, el plasmar frases, el plasmar sensaciones, pues sí tiene toda esa intención. Tiene que ser al otro, de darle, de... Esa es la intención y pues ojalá lo... Y me gustaría también comentarlo que esta es una aproximación de una forma muy personalizada porque pues es hablarle, ¿no? Es escrito de tal manera que el lector se va a sentar, se va a sentir el destinatal de toda esta correspondencia, ¿correcto? Así es, así es, Marisa. Nos quedan segundos. No sé si quieras enviarles un mensaje muy personal. Muchísimas gracias a todos los que me están viendo. Gracias, Marisa, de verdad, por esta gran oportunidad, por tu labor tan linda de difusión de la cultura y por tu gran actitud. Muchas gracias. Pues ustedes no se vayan, todavía tenemos más en este programa Nueva Mujer, que en toda cita de carrera hoy, pero que sigue presentando cosas tan interesantes como Amata Patricia Valle. Gracias y no se vayan. Muchas gracias, Marisa. Gracias, Marisa.